Estamos en un tema serio que tiene que ver con una situación que se dio en la costa, puntualmente en Pinamar, donde el descontrol de los jóvenes se hizo presente en las últimas horas ante un grupo de adolescentes que quiso entrar a un parador muy conocido de Pinamar, pero claro, que estaba lleno de vallado, que había controles, muchos de ellos no tenían entrada para entrar, algunos sí, decían que no podían llegar a los accesos, finalmente se termina dando una avalancha que termina con corridas, con empujones, con algunos de ellos heridos. La verdad es que, mirá, estos son los videos que se pudieron compartir también a través de las redes y propias filmaciones de quienes estaban en el lugar. Desde ya que lo que tiene que ver con la pandemia, los cuidados, las distancias, acá está de más. Y también la importancia de la violencia con la que terminan dándose en esta situación, tratando de entrar a un boliche donde obviamente ya los límites estaban rebalzados y cómo sortean todo el sistema de seguridad, el operativo de seguridad que se había impuesto. Sí, que aparte, bueno, sí hay que destacar y que agradecer, sin cierto punto, que no hubo heridos de gravedad, pero que podría haber sido un hecho que se podría haber lamentado y por eso ahora qué es lo que sucede, porque sin embargo este hecho no es aislado, porque todos los años se repiten en diferentes lugares de la costa en donde los jóvenes van a los boliches y el tema de la violencia, las agresiones o la transgresión de las reglas está siempre presente. Vos decías, ¿cómo se sigue? Se lo vamos a preguntar directamente a Lucas Ventoso, que es secretario de Seguridad de Pinamar, como para saber, después de esto, Ventoso, ¿cómo se sigue? ¿Se piensa en un operativo un poco más grande? ¿Se piensa con un poco más de seguridad en la zona? ¿Los sorprendió esto que terminó pasando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba viendo las imágenes, la imagen que acaban de mostrar, no la había visto antes, había visto otra imagen, subida también en la red social. A ver, nosotros a raíz de esto empezamos una investigación desde la Municipalidad, desde la Secretaría de Seguridad, porque tenemos algunas denuncias de clientes donde nos manifiestan a Defensa del Consumidor que han comprado... A este lugar se entra con entradas ya pagas previamente. Sí. Que al momento de ingresar, esto nos enteramos... Yo me entero hoy a la mañana, no me entero antes, ya cuando se hace público este video. Al momento de querer ingresar, aparentemente las autoridades de este lugar bailable les dicen que ya no hay lugar, pero la gente tenía la entrada en su mano ya sacada con anterioridad. Entonces, estamos analizando la cuestión de si este lugar ha incurrido en una situación de sobrevender la cantidad de entradas máximas que le permite la ley para el aforo del comercio. Eso, por un lado, no explica el desbande que hubo en ese momento, que duró unos 30, 40 segundos, porque no más que eso, hasta que tomó intervención la policía que está enfrente, eso es bueno destacar. Sobre la Avenida del Mar hay apostados de manera permanente, 5 a 6 vehículos permanentes más 4 ciclos y 20 efectivos del Grupo UTOI, más la vigilancia privada del lugar bailable, que tomó intervención inmediatamente cuando sucedió esta situación de desborde y de gente que se coló. Sí. Debo decir que no hubo heridos, por suerte, no hubo daños tampoco, al menos que sean reportados al hospital público ni a la policía. Pero, no obstante eso, a nosotros nos ha dado gran preocupación la situación de que pueda haber una sobreventa de entradas y que esto, por suerte, no pasó nada, pero nosotros estamos también para prevenir esta situación. Por supuesto. Sabiendo que hay una realidad, Pinamar por noche tiene alrededor de entre 15 y 20 mil jóvenes que salen al centro, a los espacios públicos. ¿Qué pasa? Te diría que ayer fue la última noche que estuve, y hoy estaré dando también recorriendo junto con la policía. Pinamar tiene un fenómeno muy particular desde lo social, porque los chicos tienen una edad menor a la del viaje de ingresados en Bariloche. Están entre 15 y 17 años. ¿Qué sucede? Esos chicos no pueden ingresar a ningún bar donde expendan alcohol porque está prohibido. Entonces quedan en los espacios públicos. Quedan en Bunja y el Mar, quedan en la playa. Y para eso nosotros hemos dispuesto, junto con el Ministerio de Seguridad, un operativo de seguridad de la provincia realmente impresionante, de 700 efectivos distribuidos en todos los lugares públicos, que están literalmente cuidando a los chicos. Pero los chicos siguen estando en la vía pública. Claro. Porque no los pueden obligar a ir a dormir. Son chicas, la mayoría porque hay más chicas que chicos, promedio 15, 16 años, que salen de su casa a la una a la mañana y vuelven a la mañana, o sea, al amanecer. Y frente a eso el Estado no las puede obligar a irse a dormir. De los chicos lo que queda es dando vuelta en el centro de Pinamar, con un gran operativo de seguridad, hay que decirlo, no sé en qué lugar, yo diría hasta del mundo, hay desplegado semejante operativo para cuidar solamente a los adolescentes que salen a la noche. Pero claro, en este caso puntual fue la fila, la entrada a un local donde se desbordó y por suerte actuó la policía minutos y pudo contener al resto. Ahora, ese operativo que tiene como objetivo cuidarlos, ¿no? Como bien decías. No pueden estar dentro de un local porque son menores, mucho menos tener acceso a la bebida alcohólica. Pero yo imagino que si se pasan seis horas en la vía pública es porque se abastecieron durante el día de algunas botellas de alcohol y con algo pasan la noche. Ese operativo, justamente, ¿qué es lo que hace? ¿Desarma estos círculos que se organizan? El operativo en general lo que hace es prevenir cualquier tipo de situación de violencia. Si los chicos, a ver, las recorridas que suceden, que yo hago a diario y viendo decenas de miles de jóvenes, como los vemos todos los días, son rarísimas excepciones las situaciones de gresca, de violencia o de peleas. Prácticamente hay que decir que la inmensa mayoría de los chicos se comportan con total tranquilidad. Uno ve, porque también fue chico, y ve que salen con tragos de jugo de fruta. Y la verdad que yo no lo pruebo, a ver que si tiene alcohol o no tiene alcohol. Pero sabemos cómo es la situación cultural de un chico de 16, 17 años que sale y difícilmente se toma un jugo de naranja. Y sale, pongo otra cosa, una vida alcohólica, pero la policía tampoco le puede probar, imagínense, 10.000 chicos a ver qué es lo que tiene dentro de cada bebida. Si sí tiene una botella de cerveza o alcohólica, la policía se lo confisca. Eso sí lo hace. Eso sí lo puede hacer. Pero está obligado a hacerlo la policía y lo hace. El tema es que generalmente sabemos, a ver, uno ve en las películas norteamericanas que vieron que le tapan la bebida dentro de una bolsa de cartón para que no se vea. Y aquí los chicos lo que hacen es ponerlo en un jugo de fruta. Pero lo que insisto es, en general, no hay situaciones de violencia y hay mucho control policial desplegado en todo el centro y la zona de corredor de Los Boliches, que es Avenida del Mar, y Bunge, donde hay presencia policial permanente hasta la mañana. Es un punto donde se mezcla la gente que va temprano en la playa y los chicos que vienen de Los Boliches a su casa a dormir. Y la policía estuvo toda la noche custodiando a esos chicos. Así que eso también hay que destacarlo porque la policía hace un gran trabajo. De hecho, ayer, cuando pasaba a las 2 de la mañana por Bunge, está la parada del colectivo. Y, claro, centenares de chicos van a Villagese. Chicos, me refiero a que deben tener más de 18 años porque allá tampoco pueden entrar si son menores. Y la policía estaba haciendo la fila para entrar al colectivo y que no rebalse de gente, controlando a los chicos la entrada dentro del colectivo. Digo, la policía está haciendo ya un trabajo casi personal de cuidado de los adolescentes. Yo no he visto en ninguna parte del mundo que pase esto. Y aquí la policía lo está haciendo. Pero en un punto se ven sobrepasados porque 20.000 chicos todos juntos en la calle. No sé en dónde se puede dar esto. Es muy difícil de contener a 20.000 chicos. Y aparte, la represión no sirve. No puede la policía salir a correrlos. ¿A dónde los corren? Lucas, bueno, y nos estás mencionando los controles policiales que suceden en el horario nocturno. ¿Y qué sucede en los horarios diurnos? Y a esto me refiero con las noticias lamentables de las últimas semanas respecto a los choques de cuatriciclos, de UTVs que mencionan que son muy difíciles de controlar. ¿Cuáles son las normas vigentes y actuales respecto a la circulación de estos tipos de automóviles? Y de rodados. A ver, las normas de tránsito y para poder transitar las establece el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires y en principio las respetan todos. Nosotros tenemos controles de tránsito permanentes desde los primeros días de diciembre hasta marzo en el acceso del Corredor Seguro de la Playa en el norte, también en la parte sur a Cariló y en los ingresos a los Corredores Seguro en Valeria. Que ese Corredor Seguro es un lugar público, no eso que estamos viendo en pantalla, eso es fuera del Corredor Seguro, eso está pasando en un lugar privado, igual que esa olla. Esa olla es un lugar privado. El Corredor Seguro es una parte pública que está a unos 100 metros de la línea del mar y tiene un ancho de unos 150 metros por el borde del Médano, la primera cadena de Médanos. Se extiende eso por varios kilómetros hasta Costa Esmeralda, que es el partido de la costa. Por allí está delimitado con cerca y con cartelería, se puede transitar a un máximo de 40 kilómetros por hora. Bueno, nosotros controlamos que tengan casco, seguro, registro. El tema es que cuando pasan el control e ingresan en esa zona totalmente agreste e inhóspita, la gente termina, digamos, al cuidado de su propia responsabilidad, porque si un padre que pasó con casco se quita el casco, le da un auto de carrera a un chico de 12 años y le dice andá divertite, y eso es lo que nos pasa, el pibe sale como loco porque no conoce y se pega de frente contra otro que viene en otro lugar prohibido, terminan pasando estas desgracias que estamos lamentando todos los veranos y son hechos que podemos evitar perfectamente con responsabilidad. ¿Hay alguna penalidad para los responsables de estos accidentes? Sí, la hay. El Código Penal establece peras de seis meses a tres años de prisión para los que realicen esas conductas en lugares prohibidos y pongan en riesgo la vida de terceros o la propia. De hecho, tenemos una situación muy terrible de donde una madre que sale en un cuatriciclo sin casco en zona prohibida con sus dos hijos, un chico de siete años y de nueve y una amiga también sin casco, se le da vuelta el cuatriciclo bajando un medio y el cuatriciclo se le cae en la cabeza a la mamá y la mata inmediatamente. Pero si eso le pasaba y mataba a uno de sus hijos, la madre queda imputada por homicidio. Claro. Entonces, la ley se aplica. El tema es que también llega tarde la ley cuando no hay conciencia por parte de la población de que maneja cuatriciclos de competición en lugares prohibidos y sin medidas de seguridad. En todos los casos está alertado hasta con 50 carteles que hemos colocado cada año y vamos renovando, que le indicamos, o sea, nadie que padezca y sufra un accidente así puede decir no sabía que estaba prohibido, no sabía que tenía que usar casco, no sabía que no era posible circular por acá cuando tiene que pasar por arriba un vallado o lo rompen porque si no, no se puede pasar. Entonces, requiere de un mínimo de responsabilidad de los mayores saber que usar estos elementos para divertirse son vehículos de competición y de hecho le cuesta la vida a la gente que corre un Dakar que son profesionales con toda la media seguridad. Imagínense la gente que sale en OJ en cuero y sin casco manejar estos vehículos. Claro, lo que pasa es que durante años estuvo como instalado justamente esta teoría del cuatriciclo en la playa y no era, no se usaba conciencia, esto mismo que vos contás, dárselo a un hijo porque total da una vueltita entendiendo que podía ser algo similar a una moto y más fácil de manejar que un auto y demás, pero es cierto que ya hace algunos años se repite constantemente los cuidados, las leyes, que sí, que no y hay una gran responsabilidad de quien lo tiene, quien lo porta y quien se lo da al menor y muchas veces también el adulto que lo maneja, que lo maneja de manera inconsciente. Pero absolutamente al punto legal te digo, cuando una persona sufre un accidente en esos lugares el seguro no lo cubre porque es una zona prohibida. Es una zona que es como si uno viniera por la ruta rompe el alambre y se pone a correr una picada adentro de un campo esquivando las vacas. Es lo mismo nada más que va a haber vacas acá hay arena y se choca un molino. ¿Se choca un molino o se choca una vaca? Entonces algunos periodistas me preguntan ¿y cuál es la responsabilidad del dueño del campo? Ninguna. Si han roto el alambre para pasar. Inclusive hasta hace una semana una persona a un alambre que separaba la zona pública de la privada se lo pegó en la cara a la altura del mentón y le desfiguró la cara y no tenía casco tampoco porque no vio el alambre y el alambre separaba el terreno privado de la parte pública. Entonces a eso me refiero de la inconsciencia y de la irresponsabilidad llega a punto que le está costando la vida a mucha gente y la salud a los propios hijos que a uno le da para divertirse estos vehículos de competición. Por supuesto. Ahora Lucas sacando un poco de los operativos y demás ¿cómo ves la temporada? ¿cómo recibieron enero y cómo se van preparando para febrero? Muchísima gente. Mucha gente la verdad que sí el contexto también del país la situación económica la provisión de viajar al extranjero en muchos casos hizo que un lugar como digamos Pinamar con la característica que tiene particular sobre su nivel de turismo digamos de los más caros en verano hace que la gente que en otro tiempo viajaba al exterior hoy esté aquí o que viajaba a Uruguay o que viajaba a México o Estados Unidos está acá en Pinamar. Otra de las cuestiones que yo hice mención esta misma gente que se va a Estados Unidos de vacaciones o se va a Uruguay en Uruguay o Estados Unidos no hace las cosas que hace acá no se sube un cuatriciclo a fondo y sale a hacer lo que quiere creyendo que está en la ley de la selva allá sí cumplen las leyes y acá no es que no hay leyes ni hay controles sí los hay lo que pasa que es imposible poner un policía cada 50 metros durante 30 kilómetros de playa No, además imagino que una multa fuera primero que las penalizaciones son mucho más duras hay que quedar detenido en el exterior digo, no es nada fácil y después las multas son carísimas y en dólares así que lo debe empezar no dos veces cinco veces antes de cometerlo Seguro Seguro y en cuanto a la temporada enero sí ya te podría decir que estamos transitando mucha cantidad de gente en el municipio nos falta todavía la otra mitad que es todo el resto de febrero que viene muy tranquilo Bueno, nosotros tenemos una imagen ahora te digo en vivo de Pinamar que se ve un día espectacular ha repuntado un poco el clima después de esta semana tan ventosa y lluviosa parece No, no después estuvo lloviendo cinco o seis días con frío la verdad la verdad que desde ayer y hoy hoy hasta las once doce del mediodía el mar era el Caribe increíble el mar después se levantó el vientito nuestro de siempre de la costa atlántica bonaerense pero hoy fue un día increíble de playa y mañana se espera lo mismo Bueno, ojalá que nos acompañe el buen clima hacer un buen descanso y unas buenas vacaciones para quienes están disfrutando de Pinamar Esperemos que así sea y bueno muchas gracias por la comunicación Hasta la próxima Hasta luego